Suena esto, en mi elenco party presta, 2 más 2 disecto, esto yo como introducción, fuera comentario, yo esto lo hago a diario, prestal de mi vecindario Mi planeta, el cipilleta, un enfermo del rat sin receta, bombo y glad hi-ha, representa nueva escuela, nueva era, a mi manera, checa una fuerza bailando cueca Hoy el rat se junta, se une, hace un solo sonido, una sola voz, acuéstate, pase, cada perdaño, una clase, un estilo de vida, rockline, manos arriba Hoy es viernes, día de descanso, miro por la ventana, pa' fuera, ya están mirando Mis amigos jugando, con Marcos y Emiliano fabricamos una pelota de trapo para divertirnos un rato Voy para afuera mamá, aprovechar lo que queda de niño, hasta que llegue papá, y disfrutar de sus cariños Porque no quiero crecer para vivir en un mundo de complicaciones, llenos de deberes y preocupaciones Perder mi inocencia y otras emociones, mejor vivir en un mundo de juegos y atracciones Quiero pintar y llenar de colores, mi vida en un track track, una sonrisa por mis canciones Quiero volar, que mis pensamientos me hagan viajar, a lugares infinitos al imaginar que Una rama de árboles, una espada para combatir villanos, piratas, hadas que me dan alas Para hacer un superman, fantasear, y con mi capa por esta ciudad ¿Qué te pasó? Que no estás con... Tres, dos, uno, inventabilidad y ganas con... Para lidiar, para sanar esa ocurriente, con quien se valora, crezca en todo el mundo Santiago, con mi hermano, para asombrar hasta el diablo Aquí presentan los caballeros, no es cosa nueva señores Tan solo un beat, sin mi life vivo feliz, escribo para mí sin saber a dónde ir Me persigue, eso que me hace sentir bien, voy muy claro para vivir Satisfecho, en mi habitación, cuadernos, no necesito nada más que esto Sonar en recuerdos, momentos, letras, pienso en dejar en papel el sentimiento Sé que fue la decisión correcta y hoy quiero hacerlo Llega la imaginación, me encierro, encima de teclas, juego, avanzo No me quedo un rato y lo hago si puedo A diario vivo mi infancia, con mi baloncesto Sin saber si mañana me aparté de esto Por ahora no, seguiré en un tutu, 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 orfanato, micrófono Sé que fue la decisión correcta y hoy en mi cabeza existe una queza ¡Suscríbete al canal!